Los juegos de rol por correspondencia o juegos de rol por carta son una variante de los juegos de rol de mesa en los que los jugadores envían sus movimientos y decisiones por correo postal en lugar de reunirse físicamente o por internet. Esta modalidad se originó en la década del 70 y a medida que los juegos de rol por correo se volvieron más y más populares surgieron varias revistas especializadas que proporcionaban información sobre los diferentes juegos disponibles y ofrecían recursos como formatos de cartas, hojas de personajes, aventuras y escenarios para que los jugadores pudieran usar en sus propias campañas. Entre las revistas más destacadas podemos nombrar a Space Gamer, Flagship, Paper Mayhem, N&B y Gaming Universal revistas por las que desfilaron cientos de anuncios de partidas, códigos tales e ilustraciones de primer nivel. Con la llegada de internet, los juegos de rol por correo y las revistas especializadas impresas disminuyeron en popularidad. Sin embargo, algunos jugadores todavía disfrutan de la experiencia por mail o por foros. Contanos si te gustaría vivir esta experiencia o si has participado de algo parecido y no te olvides de pasar por nuestro canal, Plata Verna de Rol.